Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo un juego que salió hace tiempo ya en PC Pero que ahora viene a Switch Y es Dimension Drive Que además es un shot em up Que me llama mucho la atención Porque Es de estos que me gustan como por ejemplo Icaruga Que tienen mecánicas como distintas Icaruga para que no se para un juego de este tipo de matamartianos En el que tu tenias que cambiar entre el color Negro y blanco de la nave Pues para matar enemigos de color blanco o negro Tenias que cambiarlo al color contrario del enemigo Para conseguir más puntos Y eres invulnerable a los del otro color Tal y cual Pero este lo que hace es Tienes como dos Es como el mismo nivel pero ligeramente distinto en dos pantallas De hecho no estoy viendo mi cara Porque no quiero tapar parte del juego Lo vais a ver mejor Cuando veáis ahora el juego Y me llama mucha atención Me parece bastante original Vale finalmente llegó el día Vale Esto no vamos a leerlo Porque evidentemente Tampoco me voy a leer todo lo que pone ahí Pero vamos a darle a jugar Y así veis mejor lo que yo me refiero Vale Vamos a darle a modo campaña Campaña cooperativa Podéis jugar a doble Vale Campaña cooperativa Espacio 1 Normal Veamos en lo normal Tampoco voy a ir de pro ahora Vale Supongo que esto para elegir los distintos mundos Bueno Los distintos mundos Estamos en el mundo 1 Supongo que habrá más Pero estas son las secciones De cada mundo Vamos a darle aquí Nueva habilidad Dimension Drive El Dimension Drive Te permite cambiar de lado Lo veréis mucho mejor Que como se ve ahí arriba Tienes que apoderar a través De las dimensiones Que te quedas como What? Armas de momento Solo tenemos la normal Así que nada Vamos a darle duro Y a ver que tal A ver que tal Porque ya os digo que Todos estos juegos así De hecho temas Que tienen como mecánicas Así tan distintas Me enganchan un montón Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya pintas tiene Que son los que llevan Nuestra nave Que son los que llevan Nuestra nave Nese Nese Rampagó Across The infinite Dimensions Nese Finalmente Had The endless War He craved Every Newly Discovered Universe Fell Under The power Of The Dimension Drives The Asagels Remain Undefeated The Dimensional Wars Couldn't Last For Eternity Whoa Bueno, 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 bueno Vamos a darle duro, va Está, está guay, está guay Me ha gustado esto de la historia En plan cómic A ver, aquí nos contarán más cosas El día que atacaron Bueno, esto lo vamos a pasar Porque quiero jugar ya Me cago en la leche Que ya sé que a vosotros Esto de ver tantas historias A mí me mola, ¿vale? A mí me mola que los juegos Tengan historia Que tengas que meterte Dentro de la historia del juego y demás Pero sé que vosotros Lo que queréis ver es el juego Vale, disparo Y cambio Perfecto Vale, bien Aquí está hablando Entonces, disparo Disparo para disparar Cambiar para cambiar De lado simple y eficiente Ni una sola nave En todo el cuadrante Normalmente Todo este sector espacial Alrededor del portal Está a rebosar De cargueros comerciales Bueno, vamos a darle aquí para adelante Que lo que queremos es pegar tiros Fijaos en la gracia O sea, fijaos que A la izquierda está la nave Y a la derecha está con un puntito ¿Vale? Yo me calo aquí Estas de aquí Y ahora me cambio Claro que al principio diré Bueno, ¿y para qué te sirve cambiarte? Bueno, pues porque luego habrá zonas En las que a lo mejor Hay un obstáculo en un lado Pero en el otro no Y puedes pasar por uno de los sitios O sea, es como Tener dos Realidades O dimensiones Como el propio juego dice Para pillar Por ejemplo Esos objetos no estaban en el otro lado Pero aquí sí Entonces podemos cogerlo Hacemos así ahora Me cambio Tracacacacacacaclar Nos pegamos en este Oh, que me dan Pues no me das Jorge, porque me cambio de lado No sé Mola porque Sobre todo además Que es un juego que se disfruta mucho En portátil Por el hecho de que ves mejor Las dos pantallas Porque claro Jugando en la pantalla De Del monitor que estoy jugando Y ahora Pues te cuesta más Seguir las Oh Seguir las dos pantallas a la vez ¿Sabes? Pero Jugando en modo portátil Mola mucho Que además ya lo he probado Mira, fijaos, ¿ves? Aquí tengo un pedrolo Que no podría pasar, pero puedo hacer así Y ya está, ¿vale? Me voy a cambiar al otro O sea, es como que tienes zonas que por un lado puedes pasar Y por el otro no O luego a lo mejor hay rayos que te permiten pasar por un lado pero por el otro no ¡Eh! Coge eso ¿Ves? Por ejemplo aquí no hay rayos Pues yo puedo pasar tranquilamente y seguir aquí haciendo lo mío Tratatat, rompemos por aquí ¡Uy! Aquí no puedo pasar a coger eso Hago así, me cambio y me cambio otra vez ¡Ja, ja, ja! Es que mola mucho, o sea, es súper original, tío Y me flipa, ¿eh? Vamos a cargarnos a este ¿Ves? A ver, por aquí podemos pasar tranquilamente porque aquí no hay rayos ¡Oh! Pero sí que hay enemigos y no los había visto Vamos, vamos, dale, dale, ya está, fuera Vale, hacemos así Vale, el otro ya... ¡Ah, vale, vale! Si me cambio de una nave a otra ¡Vale, vale, vale! Cuando disparo, fijaos que arriba tengo una barra de energía Cuando disparo en uno de los lados Se acaba la energía de ese lado, pero si me cambio de nave Se recupera, ¡guay! Eso está muy chulo también, ¿eh? ¡Sí, señor! Bueno, 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 atención Batalla final, Destructor Blade Destructor Blade es una de las armas más temibles En la enseñanza de los Ashayus Carmas cristalinas gemelas de alta energía Son capaces de generar rayos con capacidad de cortar a través Capacidad para cortar a través de cualquier tipo de armadura ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vámonos Venga, vamos ¡Oh, me va a salir ahí como un simbolito raro! Vale, vamos ¡Vamos ahí! ¡A darle duro! Vale, vale, esto se lo hace así ¡Eh! ¡Oh, la he liado, la he liado, la he liado! ¿Ves? Me puedo cambiar de un lado a otro Y no me da Toma, 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 toma Vale, vale Pilla ahí ¡Oh! ¡Uh! La he liado gordísima Bueno, esta misma tampoco me hacía falta, ¿eh? Podría quedar en un lado ¡Dios! ¡Soy muy malo, chicos! Te puedes quedar aquí en un ladito y no te da Vale, me estoy quedando sin energía en esa nave Así que nos pasamos a la otra Hago así Y ya está Y me quedo aquí arriba y fuera ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, 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 toma Vale, me voy a quedar aquí directamente Y aquí me quedo aquí Vale, vamos, vamos Venga, para tu casa, loco Cógelo Y cógelo ¡Oh! No me ha dado tiempo a cuidarlo del otro lado ¿Cómo ha podido pasar esto, verá? ¿Cómo es posible que haya encontrado mi planeta? Una vez más ¿No habrá... ¿Nos habrán seguido? Vale, verás el monigote este, el robocito que va con ella, ¿no? Negativo, Jack La flota de Chayul llegó a Bain Mucho antes de que nosotros llegáramos a este sector Pues ala, nivel completado De momento no le he pillado todavía el truco Porque evidentemente la mecánica de tener dos mundos Pues no es fácil No es fácil, chicos Pero me mola mucho Me mola mucho el tema este de cambiar de un lado a otro Que tengan las dos su propia energía Y no puedas gastarla de forma deliberada En plan de ala, venga Sino que tienes que cambiar de una a otra para conseguir El equilibrio de energía también Aparte de lo de las dimensiones O sea, me parece muy chulo, tío Además que fijaos que tenemos una cosa ahí Que pone, reverse drive Que no tengo ni idea de qué será Y drift drive O sea que Que no solo tenemos la gracia de Cambiar de un lado a otro Igual luego tenemos otras movidas Aparte de las armas Que de momento solo tenemos Pues estar aquí Vale, vamos a echarnos Aquí al segundo sector A ver qué tal Vale, la historia vamos a pasar Quiero ver lo que es el juego en sí Porque quiero Quiero probarlo más Para cogerle el truquito, tío La habilidad esta de cambiar de De dimensión Que muero un huevo Vale, vamos ahí Vamos a pasarla con ver Y vamos a ver si le cogemos el vicio Ahora lo de cambiar de dimensiones Que de momento es regular Vale, lo que no puedo hacer es Tengo la manía de estos juegos De ponerme a disparar a full Y claro, aquí no podemos hacer eso Porque nos quedamos sin Sin energía rápidamente ¿Sabes? Vale, que de todas maneras Los brillitos que salen ahí Son energía, ¿sabes? Ahí está Cogemos ese 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 power up Vale, vamos ahí Vamos Por aquí, por aquí, por aquí Fijaos la que me estoy librando En el otro lado Por no pillar por ahí, ¿eh? Wow, 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 wow Venga, vamos, vamos, vamos Que aquí me estoy quedando sin energía Vamos a cambiar Wow Tengo que fijar también al cambiar Porque claro, me he cambiado En el peor de los sitios, ¿sabes? Vale, venga, vamos, vamos Vale, aquí tenemos Los disparos Oh, mira, mira Ahora hago así Espérate En cuanto me dejen Hago así Cojo eso y me vuelvo Es que es brutal, tío Es brutal Esto del cambio de dimensión, ¿eh? Me parece una chulada del copón Vale, vamos por aquí Vamos a dejar disparar Para que no nos quiten esto Esto nos da energía Bien O sea, acabar con los enemigos Evidentemente nos da energía, ¿eh? Vale, este no nos ha dado una mojona Así que voy a cambiar A ver si puedo hacer Claro, mira, ¿ves? Aquí sale el rayo como discontinuo Y en otro sale como Continuo Ahí estamos Bien, 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 bien Vamos Vamos a cambiarnos al otro Wow Casi me pillan las naves rojas, ¿sabes? Uf, tienes que coger el bici A mirar las dos pantallas Es un poco loco, ¿eh? Pero mola un montón Vale, vamos Aquí podemos pasar Sin problema Wow, wow, wow Esa de las que tiene rayo Sí, 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 sí Es como el jefe de antes Tú Vale, oh Acabamos de dejar una cosa En la otra pantalla Tiene un power up Qué rabia Vale, pilla por ahí Para que se vaya cargando Aquí tenemos el rayo discontinuo Por aquí podemos pasar tranquilamente Por aquí no hay rayo continuo Así que podemos pasar también Es que mola mucho el mirarlo de las dos dimensiones Tío, mola muchísimo Me parece una chulada de la hostia, ¿eh? Vale, aquí podemos cargar nuestras naves En vez de enfrentarnos con la grandota Que va a ser mucho mejor, creo yo, ¿eh? Ahí estamos Ahora viene la grandota por aquí Yo me cambio Y ya está, arreglado Vale, ¿vas a volver a atacar? No, se pira, ¿no? Vale, perfecto, perfecto Vale, 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 vale Por aquí Deja de disparar, pesados Vamos Esto de aquí Vale, vamos a cambiar aquí Vale, bien Aquí cambia un momentito Cogemos la energía ¡Jefe final! ¡Vámonos, chicos! ¡A darlo todo! A ver, a ver, a ver Atención, batalla final Starfire Bueno, bueno El Starfire es un crucero de batalla Shagul Capaz de lanzar cantidades increíbles De proyectiles de alto impacto A través de sus cañones rotatorios Con salida múltiple ¡Madre mía! Suena como muy tocho, ¿no? Suena como demasiado tocho Fijaos que lo tenemos además Como obstáculos por el medio Que son diferentes de un lado a otro, ¿eh? Venga, vamos Vamos a por el jefe ¡Vola un montón! O sea Me encanta lo del tema De que sea Distinto de un lado que en otro, tío O sea, me parece súper original Vale Ya está, me cambio El otro se va recuperando Vale, 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 vale Cambiamos Y este se supere Vale, 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 vale Me voy a cambiar Porque aquí me va a pillar, ¿eh? Vamos, venga Pilla ahí, pilla ahí Vale Cambiamos aquí Y fuera ¡Oh, qué guapo, tío! Me encanta, de verdad, ¿eh? Y voy a intentar coger ¡Ja, ja, ja! La energía de la izquierda Cuando estaba con la derecha Es que te tenéis que hacer la idea Es jugar ¿Estás jugando realmente A dos juegos a la vez? Y Es un proceso mental Un poco difícil al principio, ¿eh? Parece que hemos hecho un agujero En su formación Acerquemos a Ben Verá Afirmativo, Jack Ventana de reentrada confirmada Iniciando descenso Oh, está muy guapo por eso Porque es como si estuviera jugando A la vez a dos juegos Mola muchísimo, tío ¡Ja, ja, ja! Mola muchísimo Pero al mismo tiempo Tienes que estar pensando En plan de Hostia, hostia Por aquí, no, espérate Que estoy en el otro lado Pero aquí hay enemigos ¡Madre mía! Vamos a intentar un nivelito más Venga, va Vamos ahí Supongo que el Reverse Drive Y demás nos lo desblocarán Pues en mundos de más parlantes Así que de momento Nos vamos a conformar Con el Dimension Vamos a pasar a la cinemática Que están guapas, ¿eh? Porque son todas en plan así Comic, está muy chulo Pero sé que a vosotros Lo que os interesa ver más Es el juego Así que si queréis el otro Pues os pilláis el juego Y os enteráis de la historia, vamos Aproximado a hacer Por cierto, el juego Que no lo he dicho Sale el 7, ¿vale? El día 7 De diciembre O sea que sale de aquí a nada Lo que pasa es que los desarrolladores Me han pasado Pues el juego un poquito antes Para que lo pudierais ver Y esas cosas Vamos por aquí O sea, para poder enseñaroslo Básicamente Eh, coge eso Vale, ya está Ahora sí Bueno, necesito mejorar el disparo Ya mismo, ¿eh? Uo, bueno, esto no había Ningún lado Uo, cuidado con esa Vale, vale, vale Escudito Vamos a cambiar Que esta se está quedando Ya sin energía Vale, bien, bien Disparos abiertos Vámonos Además, fijo que los power Que cogen un lado Te valen para otro Y eso mola mucho, tío O sea, es que realmente Es como si fuera la misma nave Pero transportándose De un lado a otro Al mismo tiempo, tío O sea, es muy awesome Vamos por aquí La música, por cierto Está muy chula, ¿eh? La música está bastante chula Vamos a coger esto de aquí Vamos a cargar esto de aquí Oh, la música está muy bien Sí, señor Me gusta mogollón, ¿eh? Coge esa energía Que eso es mucha energía Para dejarla ahí Vamos Vamos Esto es fuera Son unos mojoncetes Venga, mojoncetes Fuera de aquí Madre mía El otro tiene una cantidad De nave ahí Que es para fliparlo, ¿eh? Está en el peor de los sitios Vamos Wow, wow, wow Vamos, vamos, vamos Vale, vamos a coger esta energía Vamos a pasar al otro lado Que llevo mucho rato En ese lado Vale, venga Vamos, vamos Es gracioso Porque claro Mirad para la derecha Ves enemigos Por intuición Totalmente Instintivamente Disparas, tío Es como Madre mía Y no están ahí, ¿sabes? No están ahí Están en la otra dimensión, amigo Vale, coge esa energía Vámonos Vamos a cambiar aquí un poquito Vale Uh Dale duro, dale duro, dale duro Vale, bien Fuera Ya está No nada de menos ¿Qué ha pasado? Ah, que me he chocado con la pared Oh, que me he chocado con la pared ¿Es normal? No me voy a dar ni cuenta, tío Vale, vamos, vamos, vamos Estaba tan centrado en cambiar el otro lado Que ni me he dado cuenta de la pared, tío Venga, vamos por aquí Coge eso Vámonos por aquí Venga, perfecto La música está muy guapa, eh O sea, además la típica música de estos juegos Me recuerda al A música rollo Axel Eye Y cosas así Que bueno, muchos de las Axel Eye Igual ni lo conocen Un juego de Super Nintendo Mazo antiguo, pero Pero me recuerda De Axel Eye Me recuerda también al Tyrion, tío Un poco El Tyrion, que es un juego que algún día Os enseñé en el canal Es un juego mazo de viejo De PC Pero a mí me flipaba, tío A mí me flipaba Sobre todo un cooperativo, tío Vamos Vale, y Venga, bien Tú también aquí fuera Lo bueno es allí Tranquila, hay energía aquí de sobras Venga, vamos Jefe final, chicos Jefe final, vámonos Oh ¿Qué es esto? Reentrada La estación espacial de Bain Se hace triza Impactará Con toda la superficie del planeta Debemos realizar una reentrada planetaria Evitando chocar con ella Ostras O sea, que esto no va a ser como un jefe Va a ser más bien como una especie de Nivel de esquiva O algo así Oh Bien, 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 bien Vale, cambiamos No, no Estoy cambiando al revés, tío Soy su normal Dios, soy su normal profundo Soy su normal profundo, chicos Estaba pensando que estaba en el otro lado, tío Soy su normal tremendamente profundo Lo digo ya, eh Vale, sí Ahora sí Ahora sí Vale, vale Nos vamos de aquí Nos movemos por aquí Nos movemos por aquí Vale, bien, 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 bien Así ¡Ay, que estoy tanto perdido! Es que cuesta más de lo que parece, tío O sea, hacerte a que estás jugando dos juegos a la vez Es muy complicado, eh Es muy, muy complicado Mucho más de lo que parece, tío Vale, por aquí ¡Wow! Y hubiera estado bien coger todo eso, eh Pero no lo hemos pillado ¡Uf! Es mucho más difícil que parece Buen trabajo Estamos llegando al punto de encuentro Recibo una transmisión de alto mando de Vayne Por un canal de encriptado ¡Acéptala! Pues la misma, verá Mira esos cráteres en la superficie de Vayne Si no logramos de tener a los H-Jules Vayne seguirá la suerte de Aldan Debemos que hacer algo ¡Oh! Mola muchísimo Pero es súper complejo lo de mirar los juegos a la vez Complejo, pero además O sea, al mismo tiempo, quiero decir Mola mucho, tío Está muy guapo Vale, vale, vale Pues supongo que El siguiente nivel será Alguna especie de jefe o lo que sea, ¿no? ¿Lo intentamos o qué? Venga, vamos a jugar un último nivel Así no vemos el mundo no entero Y así tenéis una idea más general De cómo es el juego ¡Ay, qué grande, tío! La verdad es que este juego Para modo portátil Tiene que molar muchísimo Ahora mismo lo estoy jugando O sea, lo he probado en modo portátil, ¿vale? Y mola porque, claro Como la pantalla es más pequeña Ves mucho mejor Las dos dimensiones Pero jugándolo en pantalla También se juega perfectamente, ¿vale? Pero creo que es un juego Que es perfecto para llevarte por ahí, tío Eh, te vas en el tren O en el coche O lo que sea Con alguien Y tú lo estás conduciendo, evidentemente Eh, y te echas una partidita Un mundito O lo que sea, ¿sabes? Y tan tranquilo Porque son juegos Que son de partidas No especialmente largas Te puedes echar O sea, no es como por ejemplo Yo que sé, el Xenoblade Que te pones a jugar Y vas a jugar seguramente Mínimo una hora, ¿sabes? Pero, claro Aquí puedes entrar Juegas ¡Oh, oh, oh, oh! La que me han metido ahí Entras un rato Y te echas, a lo mejor Yo que sé, que no tienes mucho tiempo Porque vas en el tren O lo que sea Pues te echas un Una sección de estas Un sector Y fin, ¿sabes? Y tan tranquilo Vale, checkpoint aquí La música me está flipando, ¿eh? Es que me recuerda mucho Los juegos que he jugado De Matamarciano antes, tío Y, guau Me flipa Tú venga, aquí anda Venga, afuera Dame tu energía Vamos a cambiar aquí Venga ahí, venga ahí Venga ahí Coge y vuelve Perfecto Vamos, vamos, vamos Evidentemente Luego también tienes Para hacerte mejor Puntuación Porque tienes ahí Lo del combo arriba Es que son muchas movidas Tío, no es solo ¡Oh, tío! Que es un normal He intentado cambiar Para coger Lo que había a la izquierda Pero, claro No me había fijado Lo que había en la derecha Y me he comido Todas las hostias Me he comido ahí, vamos Un obstáculo del cobón ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fail! Claro, es que tienes que mirar A los dos sitios, tío Si no, lo llevas muy mal Me he centrado solo en coger eso Y así como Bueno, ahora lo cojo Sí, sí, ahora lo coges Pero, como no lo hagas bien Te van a reventar la cara, amigo Vale, vale, vale Tengo que mirar ya de cambiar A ver, por aquí ¡Uh! Vale, vale, vale ¡Uf! Me ha salido regular, eh Me ha salido regular Os lo digo ya ¡Uh! Que este de los de rayos Me cago en la leche Voy a tomar por saco Me ha reventado entero, tío ¡Uh! Se está poniendo la cosa complicado Yo soy muy manco, chicos ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos, vamos ¡Uh! Es que a mí me vendí ahora El disparo grande, eh Yo no digo nada Vamos a pillar ahí ¡Uf! Pilla eso Vale, eso no va a caer Vamos a cambiar Bien, 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 bien Vamos a cambiar aquí otra vez Realmente puedo pasar por aquí O sea, no me hacía falta Cambiar tampoco mucho Pero Vale, checkpoint Pero yo necesito Un power up o algo, eh Vamos a cambiar aquí Que aquí puedo pasar tranquilamente ¡Uh! 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 Vale, bien, perfecto Aquí vamos a cambiar la otra ¡Oh! La música, tío De verdad Necesito la banda sonora De este juego ya mismo Por favor Es que a mí esta música De este estilo Así tan Tan retro, tío Me flipan Tan retro me refiero Porque son El tipo de música Que tenía este tipo de juegos En la época esta De cuando salían realmente Muchos de estos juegos Porque ya no salen muchos Dual core El crucero de batalla dual core Es una de las mayores naves En la flota Achayun Esta gigantesca nave Se alimenta de dos dimensiones De dos dimension drive conectados ¡What! La armadura externa es impenetrable Y atacar su núcleo a corta distancia Es extremadamente peligroso Vale, bien Me va a reventar Lo sabéis, ¿no? ¡Oh! Gracias Que es que si no Disparar con el rayito ese mini Tela Fijaos que de mano se recarga Si estoy usándola siquiera, eh O sea Vale, vale, vale Aquí dispara por ese lado ¡Wow! ¡Wow! Amigo Vale, estoy viendo que Si me quedo en el centro No me da nunca Así que perfecto Me voy a poner así ¡Wow! Vale, vale Me tengo que cambiar evidentemente ¡Ah! Claro, tenemos aquí el núcleo Vale ¡Oh! Como mola esto, tío De verdad, eh Vale, ahora tenemos El mismo patrón de antes Pero aquí, ¿no? Vale, perfecto Como mola Pero claro Aquí puedo disparar en el núcleo ¿Sabes? ¡Oh! Ahí estamos ¡Qué guapo, tío! O sea, este jefe me está flipando, eh Este jefe me está encantando, tío ¡Wow! Me imaginaba que iba a hacer algo rollo de eso Pero no tan... Tocho, ¿sabes? Si voy a intentar que empiece Desde el principio de la misión, supongo, ¿no? No lo empiece desde el jefe, eh Me extrañaría mogollón ¡Hostia, chaval! Pensé que iba a hacer algo la bola esa Pero no pensé así desde el principio Pues la vamos a dejar por aquí Simplemente quería enseñar Cómo era el jefe ese Que no lo había visto, de hecho Pero por lo menos llegar hasta un jefe o algo Un jefe de tocho Un jefe de mundo, digamos ¡Hostia, pero molaba muchísimo, eh! Pero claro He visto que se separa Digo, va a hacer algo Pero claro Pensé que saldría como una carga En plan de ¡Wow! ¡Pah! Y dispara con... Pero no, no Me ha metido el disparo en la boca Y ¡pah! ¡Venga! ¡Para tu casa, loco! ¡Qué guapo, tú! Pues no, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gusta el juego Dejadlo en los comentarios Dejadme también en los comentarios Que os ha parecido La idea está de... De los mundos Porque la verdad es que me parece súper chulo Y como he dicho El juego sale La semana que viene En Switch, ¿vale? El día 7 Por si lo queréis pillar o lo que sea No sé el precio Chicos, no sé el precio Al que saldrá Porque como lo tengo antes Pues no sé si en la tienda Estaría el precio puesto O no, la verdad Si no, pues podéis entrar en el shop Le dais a los juegos Que ponen lanzamiento próximamente Y seguramente os saldrá ahí, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó Dejadme darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!